El presidente Barack Obama nunca más se va a presentar a una elección, eso lo ha dicho varias veces, pero eso no quiere decir que no vaya a opinar sobre la votación presidencial del próximo año. Obama hizo fuertes comentarios en contra de Donald Trump y como nos cuenta Lourdes Maloussa, ese no fue el único. Donald Trump sigue a la cabeza de la más reciente encuesta entre los republicanos. Trump cuenta con 18% de apoyo, seguido del ex gobernador Jeb Bush y del gobernador Scott Walker. Nadie más tiene apoyo de dobles dígitos. La encuesta se realizó después de los comentarios de Trump cuestionando el heroísmo del senador John McCain, preso en Vietnam cinco años. El presidente Obama recalcó hoy el patriotismo de McCain. El partido republicano está en shock, pero esto surge de una cultura donde ataques horribles son comunes y circulan sin parar. Pero el propio presidente impulsa este apoyo a Trump, dice. Más frustración este año que nunca y eso tiene que ver con las políticas francamente de Barack Obama y que muchos republicanos piensan que el partido republicano no ha hecho lo suficiente en el Congreso para crear obstáculos para esa agenda de Barack Obama. Agrega que siempre ha habido un voto republicano contra Washington de hasta el 20%. Según esta encuesta, más de la mitad de los republicanos cree que su punto de vista no está bien representado en Washington y es precisamente entre este grupo de descontentos donde Trump tiene el mayor porcentaje de apoyo. Y otros también quieren esa atención. Por radio y por Twitter, Mike Huckabee dijo. El acuerdo nuclear con Irán es marchar a los israelíes hasta la puerta del horno. Es un patrón que sería ridículo si no fuera tan triste. La alusión al holocausto fue criticada por organizaciones pro-israelí por otros. El uso de ese lenguaje desafortunado está mal. Huckabee imita a Trump, dice. Todos los candidatos, especialmente los más conservadores, tratan de hacer algo parecido, no tan extremista a lo que ha hecho Donald Trump, con la expectativa de arrancar y seguir adelante con sus campañas. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.